El Ejército de la Escuela Estaba en una caseta por ahí en un descampado y bueno, lo aprovechó bien. De manera que es el tercer largo que hace, bueno, ha hecho muchas otras cosas, pero el tercer largo y bueno, películas ya como, bueno, aparte que ha hecho director de segunda unidad en Lo imposible con Igua Magrero y compañía y tal, como sabéis. Pero bueno, que esta película, sobre todo, ya lo último que ha hecho, que es Gran Piano, que imagino que alguno lo habréis visto y si no lo habéis visto, cuando salga donde voy de comprarla, ¿verdad? O bajamos, ¿verdad? No, no, que la compren. Compradla y tal. Bueno, pues va a hablar un poquito de ella. De verdad, que escuchéis, que atendáis y que luego habléis, ¿verdad? Y que preguntéis lo que queráis, lo que sea. Preguntarle a Eugenio, que no tiene más o menos problema. Venga, pues nada más. Eugenio. A todos vosotros. Muchas gracias. Voy a ponerme esto aquí. Sí. Bueno, primero de todo, que estoy muy emocionado de estar aquí. Septimars, en el 95, fue una cosa muy importante para este chico de provincias de Alicante, que había crecido imitando a los Goonies con una cámara de vídeo con sus amigos, con 12 años y tal. Y aquí conocí a colaboradores con los que sigo trabajando, como David Acereto, Cámara, a Miquel Alvariño, escritor, que trabaja en televisión, y con el que espero volver a colaborar después de The Verde, mi primera peli. Y estoy muy contento de que Jorge y Fernando me ofrecieran estar aquí, porque siempre que me llamen voy a venir, básicamente. Primero de todo, yo quería cambiar un poco el concepto de chapa, de venir aquí y contar cosas. Yo intuyo que puede ser interesante lo que yo os puedo contar, pero sí que vengo con una misión muy práctica, muy de guerrilla, de decir cosas que os pueden ser útiles a vosotros. Me he dado cuenta de que estar en el 2014, si yo os empiezo a contar cosas sobre lo que significaba tener 18 años en 1995 y cómo una cosa ha llevado a la otra y tal, tiene un valor y tiene un interés, pero a lo mejor no es muy práctico, probablemente porque una de las cosas de las que abordaremos esta tarde es lo profundamente efímero que es cada una de las fases en las cuales se ha podido hacer algo. Hablaremos de posibilidades, posibilidades en las cuales gente con talento o con vocación o con determinación acaba estando en un sitio en el que se le permite hacer ciertas cosas. Que supongo que muchos de vosotros lo que estáis aquí es pensando qué es lo que nos separa de que nos hagan caso a emprender una aventura de la que salgamos airosos y poder hacer la siguiente. Entonces, de verdad, no estoy aquí en calidad de alguien que ha hecho tres películas. Yo no doy por sentado para nada eso, me parece un privilegio. Es una historia americana absoluta del triunfo de la clase media, una clase media que empieza a no existir. Intentaré no hablar de política porque tampoco... Pero sí que creo que hay algo distinto. En los 90 el ambiente era otra historia y las motivaciones y los modelos que teníamos eran más inalcanzables y al mismo tiempo más emotivos. Deprime mucho a día de hoy conocer a gente a la que admiro de mi propia generación como Ty West o Ryan Johnson, director de Looper, y ver que son como vosotros, o sea, están en casa escribiendo, cruzando sus manos para que les dejen hacer la siguiente. O sea, no hay nada que... Hoy hablaremos mucho sobre la falta de valor de un estatus. O sea, hubo un tiempo, desde Judy Garland o luego Elvis, en la que se entendía que si eras capaz de hacer varias cosas era mejor, que si solo eras capaz de hacer una sola cosa y que te iban a llamar para hacer esa cosa que se te da bien. El mundo ha cambiado, es completamente distinto. Y bueno, antes de empezar a hablar, normalmente lo lógico sería que yo contase aquí una serie de cosas y que luego abriese a preguntas y respuestas. Pero creo que va a ser más práctico, porque intuyo que tendréis mucha ansiedad y curiosidad sobre cosas concretas que no son las otras, las que yo a lo mejor contaría. Así que me gustaría, antes de empezar a preguntaros a vosotros qué, tenéis curiosidad de preguntarme cosas tan sencillas como ¿Cómo empezaste en todo esto? O segundo, ¿Cómo puedes conseguir que una productora lea un guión que has escrito? Esas dos cosas me gustaría englobarlas en dos grandes episodios. Vamos a llamar a la derecha, yo soy diestro, bueno un poco ambidiestro porque tengo el piano y tal, pero diestro por más facilidad, vamos a llamar a un episodio que lo pondría aquí en una pizarra pero no hace falta, expresión, hablaremos de eso, la necesidad de expresarse, la absoluta osadía que supone pensar que tú tienes algo que decir que es más importante que lo que está diciendo otra gente, o que el modo en el que lo vas a contar es tan bueno como que lo cuentan otros o distinto y tal, eso es expresión, ya hablaremos de eso, lo bueno y lo malo de hoy en día, y luego el otro en la izquierda, siniestra, mala, maldita, profesión, que es en la cual las posibilidades que hay de canjear primero lo que vosotros queráis ofrecer por dinero o segundo que encajéis con una demanda externa, que pronto descubriréis que no existe, pero entonces con expresión y profesión me podéis preguntar lo que queráis a partir de un punto y creo que no lo puedo explicar mejor, básicamente para mí es, tengo curiosidad por vosotros dónde estáis, que pensáis que quiero saber cuáles son vuestros enemigos y quiero corregiros, quiero hundiros en el fondo del pozo y decir, no sabéis de lo que estáis hablando, por ahí no tenéis nada que hacer, estoy aquí para seros útil, no para venderos motos de cómo conseguí llegar a hacer transferis, porque lo triste es que probablemente tenga que ver poco conmigo, lo único que puede tener que ver conmigo es que me hacía ilusión, me llenaba y he tenido la suerte de que ocurriese. Entonces es una mezcla de osadía y humildad absoluta, es ser un prepotente, egocéntrico, que crees que mereces estar ahí y la humildad de entender cuando estás dentro de ello que, ostras, no hay ninguna razón por la que estoy aquí que tenga que ver con lo que yo pensaba que estaba ofreciendo. Entonces, eso lo quiero compartir con vosotros y me gustaría empezar la sesión por el final, vuestras preguntas sobre cuál intuís que son a día de hoy vuestros enemigos a la hora de lo que intuyo es vuestra meta, que es hacer cine. Así que cuando queráis, aquí estoy, para daros la verdad y solo la verdad. ¿Estáis bien? Por supuesto podéis empezar con algo tan prosaico como, ¿Cómo hiciste tu primer corto? Puedo hacerlo, pero es que... Entendadme. O sea, me gustaría ir, como tenemos tiempo, me gustaría poder matizar cosas y ser útil. Es que, de verdad, ser útil es lo único que me motiva a estar aquí. Todo lo demás es un cachondeo. ¿Qué crees que es mejor? ¿Cuando estás empezando a invertir en hacer cortos para aprender de ese proceso o directamente avanzarte a hacer un largo que parece que ahora tiene más posibilidades y que se ha quedado después? Vale, sacar algo... Voy a intentar desglosar lo que has dicho al final de la frase. Sacar algo en mi escuela de pensamiento sería garantizar que voy a poder hacer otra película. Yo anoche estuve en los Premios Feroz, que es una primera edición intrínsecamente demencial, porque es algo que no existía. Es como se han proclamado a sí mismos los globos de oro de decir español. En inglés diría whatever that means, o signifique eso lo que signifique. Y fue curioso ver que sí que había un ambiente distinto a lo que podían ser otras ceremonias, como los Goya y tal. En esa misma sala estaba Gonzalo Suárez, estaba Pedro Almodóvar, estaba Álex de la Iglesia, y a partir de ahí había cuarentones productores, y había treintañeros, y algún veintitantos, pero muy pocos. Entonces, yo creo que el éxito de un proyecto... Si tienes una vocación... Vamos a ir por partes, ¿no? Para... Si tú intuyes que lo que te llena en la vida es la expresión, es decir, que tú quieres hacer cosas, quieres contar cosas, y que lo único en lo que te importa, en la repercusión que tengan esas cosas, es que como mínimo te garantice que no te conviertas en una especie de amenaza a la industria, y que te llamen, o que tú... Nadie te impida hacer un siguiente trabajo. Te puedo contestar lo que has dicho, básicamente, que es en qué medida vale la pena hoy en día gastar recursos para hacer un corto o un largo. Entonces, en la expresión, te diré, que si John Cassavetes, o Conti Tarantino, por decirle a alguien más cercano, en edad, estuviese en 2014, con la edad que tenían cuando empezaron, no podrían creerse que... O sea, no hay nada que te impida... Esto es muy importante lo que voy a decir, lo voy a repetir probablemente tres veces, porque tenemos mucho tiempo, y no quiero repetirme, pero... Tengo treinta y seis años, y he hecho tres películas, cinco bandas sonoras, he escrito muchos guiones, tal, tal... La mayoría de ellos no se han producido. Pero lo que sí que es cierto es que yo no puedo levantarme mañana por la mañana y procesar del todo que si yo ruedo una película con un iPhone, mañana, en tres localizaciones, con un presupuesto de 683 euros, o 53 euros, o 2.115, que son cantidades que casi alguien de clase obrera se podría permitir ahorrar durante tres años, si no los tiene. No puedes hacer una película de John Casavetes, como, pues, no sé, cualquiera de las películas de Casavetes, no sé si conocéis el cine de Casavetes, pero básicamente son tres, cuatro actores, ocurren cosas, lo que se transmite tiene una velocidad brutal y que te tumba en el suelo. Vuelvo a tu... De verdad que no me desvío, o sea, volveré ahí. Ironías de España. En el año 2003, Cataluña, por ser Cataluña, yo soy valenciano, o sea, que puedo hablar catalán y de repente así soy catalán. Es un privilegio que tengo. De repente, si hacías una TV... Se estaban produciendo películas, lo que eran TV movies, y el presupuesto medio era de 800.000 a 1.200.000 en el 2003. Eso era como una vergüenza, como muy poco dinero. Hoy en día, vamos, te dan eso y estás como, pues, bailando desnudo por la calle con un lanzallamas diciendo, papá, mamá, lo he conseguido, papá, mamá... Y te detienen. Entonces, mi pregunta, en esa época, yo llegué a Barcelona y como estaba ahí con una ramita pinchando a todos diciendo, a mí no me importaría hablar en catalán teniendo en cuenta que yo quiero hacer películas para el planeta Tierra y que si alguien ve en Suecia, Estados Unidos, Rusia, Francia, Italia, algo en catalán no es distinto a lo en castellano, van a verlo con subtítulos. Digo, ¿cómo no hay más gente usando esta plataforma para hacer películas? Por ejemplo, un taxi driver. O sea, nada impedía que hicieras un taxi driver sobre una chica que trabaja en Carrefour que es muy tímida y de repente sonríe a un cliente recurrente, 42 años, con canas, un tío guapo, con un maletín y que un día ese maletín en la página 20 se lo deja allí y ella no sabe qué hacer y el tío no vuelve a aparecer, decide quedárselo en casa, tiene un exnubio que no contesta, de repente abre el maletín y hay algo y hay una... Y sigues a partir de ahí y haces una historia en plan Paul Auster en la que todo va entre Carrefour, el piso en el que está compartiendo tal, el maletín, un día llega a casa y el maletín no está. ¿Cómo nadie estaba haciendo esto? No lo podía entender. Digo, ¿pero cómo puede ser? Bueno, pues nadie lo hizo y las posibilidades estaban ahí. Entendemos, y estoy aquí para deciroslo, a quejarnos de la falta de oportunidades. Yo he vivido en un país absolutamente opuesto a mis intereses, siendo una víctima absoluta de la cultura popular anglosajona y he reconocido momentos demenciales en los cuales realmente estar aquí era 800 veces mejor que estar en Estados Unidos y nadie hizo nada. Volviendo a hoy en día, al móvil, al tal, película corta, yo estoy contigo, yo haría un largo, yo haría un largo, haría un largo en un presupuesto comprendido entre 600 euros y 20.000 euros. 20.000 euros es algo que hay bancos que todavía te dejarían si consigues confamiliarte de un aval, tal, pero claro, el tema es que no sea ese largo en el que estás probando cosas, debería ser ese largo en el que tú crees que estás contando algo que es la hostia, que es algo que es único y que nadie ha contado de esa manera. Entonces esa convicción es la que debería ser parte de hacerlo. Pero la falta de oportunidades, estoy hablando con un chaval que se crió, yo tengo, insisto, 36 años, en los 80 no existía la cultura popular en España, hasta que de repente en el 92 hace, antes de la iglesia Acción Mutante y dices, pues la gente habla del día de la bestia, pero no, pero existió el fin Mutante. Acción Mutante se hizo porque se pudo. De repente Pedro Almodóvar había generado dinero de subvenciones acumuladas y tenía que deshacerse ese dinero y no lo iba a convalidar si lo hacía con una película con él mismo, entonces decidió producir y vio Mirindas Asesinas, que si lo veis hoy en día probablemente muchos de vosotros os entréis capaces de hacer algo mejor que eso, pero Pedro reconoció un talento natural en ese corto y produjo Acción Mutante, que si la ves hoy en día parece Blade Runner comparado con el tipo de peli que puedes hacer hoy en día, rodan 35 milímetros, lentes anamórficas, decorados, maquillaje, efectos especiales, valores de producción. Luego llega el día de la bestia, que para mí, en mi generación fue un paso atrás de valores de producción. Un 85, efectos digitales, en la época soporte en vídeo, cantaba la textura, pero el guión era muy gracioso, Santiago Segura, un tío que había hecho cortos, pum pum pum, y de repente había una sensación de que en España se podían juntar dos cosas que no se habían juntado nunca. Hablar de algo que nos parece cercano, un heavy carabanchel con cultura popular anglosajona, una película como que sea Fantasmas. No se puede hacer en el día de la bestia hoy en día. No puedes hacer en tu segunda peli eso hoy en día. Nadie te va a producir eso. Quiero decir que, hablo mucho sobre lo efímero que ha sido lo que se ha podido hacer, pero lo que sí se puede hacer ahora que no se podía hacer antes es una película de John Cassavetes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, entre 620.000 euros yo iría por un largometraje. Porque un largometraje, que ahora viene la gran revelación y lo que quiero compartir con vosotros, ¿quién me iba a decir que en el futuro, respecto a los 90, que es el 2014, si tú enviabas en un pendrive o en un DVD o en un Blu-ray una película rodada con un iPhone, literalmente, a Cannes, Venecia, San Sebastián, Toronto, que lejos de que al verlo dijeran ¿qué? Coger el sobre y lanzarlo a la papelera, dijeran no, no, es que esto encima tiene sus puntos a favor. Ese es el mundo en el que estamos hoy en día. Y si yo fuera vosotros o gente más joven que vosotros o ligeramente mayor, probablemente me replantaría todo porque esa opción nunca estuvo antes cuando yo empecé. O sea, yo vengo de una generación en la que con 18 años rodábamos con una Betacam si lo podíamos conseguir de un videoclub que hacía bodas y bautizos en nuestro pueblo y luego le quitábamos un frame para que preciese cine. Y era patético porque jamás llegabas a esa sensación. Pero pensabas que eso es lo que tenías que hacer. Y eso cantaba precisamente porque no estabas llegando. Hoy en día tú puedes ver una película de Steven Soderbergh y nadie se le cae se le caen los anillos porque está rodada con una Red One, una Alexa o una 5D. Entonces es como de repente todo eso está más cerca de vosotros. Entonces reflexionad sobre eso porque yo creo que sí, debéis ir a por un largo siempre y cuando el largo sea lo que queréis hacer. Si de repente ese largo te representa, si ese largo es como la primera película de Scorsese que no está llamando a mi puerta la que hizo con Harvey Keitel que hizo con lo que en la época era un iPhone que rodaba en 16 milímetros en blanco y negro. Sí, quedaba de la hostia pero es que en esa época eso era como muy barato y hizo esa peli y esa peli le permitió hacer otra y tal pero es que esa peli la ves y está todo lo que pesa en el lobo de Wall Street. O sea, hay un tío que tiene ahora 71 años. Entonces, si consigues mostrar lo que tú haces eres tú y no otra gente y encima lo puedes hacer con un dinero que no supone que vayas a tener que ir a la cárcel por deber dinero a un banco nunca lo estoy en tan fácil. Esas son las buenas noticias. Las malas las voy a hacer una película con la mente de Arabia pero pero esa la puedes hacer y yo no pude hacerla. Ahora la puedo hacer ahora pero no la puedo hacer. Siguiente pregunta. Gracias.